El día de hoy te voy a presentar nuestra fresquita. Esta fresquita es muy práctica porque tiene muchos beneficios en nuestra cocina. Viene con su rejilla que va a hacer que nuestras verduras, todo el exceso de agua que tienen, queden en la parte de abajo de la rejilla y sobre la rejilla la verdura y eso va a hacer que conserve por mucho más tiempo nuestros alimentos. Y tiene su sello, que es un sello rectangular con esquinas redondeadas y son redondeadas precisamente para que el aire circule sin que choque con la pared del recipiente y pueda conservarse nuestros alimentos en perfecto estado. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!